El Consejo Municipal Electoral Nosotros ya recibimos una petición por parte de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cual nos hacen la atenta petición de que veamos lo conducente respecto a la propaganda electoral en el centro histórico. En ese sentido, ya nosotros hicimos el comunicado a los consejos municipales electorales para que a su vez ellos hagan lo propio con los partidos políticos y bueno, pues en ese sentido, exhortar a todos los institutos políticos a que se abstengan de realizar cualquier colocación o fijación de propaganda electoral al centro histórico, no nada más de nuestra ciudad, sino de todos los municipios que comprende nuestro estado. ¿Podría haber sanciones? Pues básicamente es el retiro, es el retiro de la misma, pero bueno, pues obviamente esto representa gasto para los institutos políticos, por lo tanto sí exhortarlos para que se abstengan de realizar este tipo de actividades. ¿Se le pide al candidato que la retire o el instituto la retira? En un primer momento se hace la petición al candidato, si esto no fuera así, bueno, pues entonces ya se tomarán las medidas respectivas.